Esta es la bodega donde fue capturado el violador de la niña de 13 años por un grupo de personas que después de ver los dibujos publicados por la policía, reconocieron al malhechor y decidieron esperarlo hasta que apareciera. Cuando este llegó, le pidió el favor a la dueña de la tienda para recargar el teléfono. Y fue aquí cuando el grupo decidió capturarlo y lo sacaron a la calle golpeándolo e hiriéndole la cara hasta someterlo completamente. Luego llamaron a la policía. Esta apareció de inmediato y fue llevado a la estación de policía más cercana según relatos de las personas que estuvieron presentes en esta ocasión. Esta violación sexual ocurrió en el parque Quisena, en el barrio de Queens, el día 13 de junio del 2024. Según informes de la misma policía, este violador grabó con su propio celular todo lo que les hizo a estos jovencitos el día de este horrendo crimen. Y es así como la policía puso bajo arresto al violador de la niña de 13 años que antes de ser violada fue amarrada a las manos con cordones de zapatos que el violador, cuando huyó, dejó en la escena del crimen. Según los informes, este violador es inmigrante ilegal del Ecuador con orden de deportación y su nombre es Cristian Inga, de 25 años de edad, casado con dos hijos que permanecen en el Ecuador. En estos momentos, las autoridades lo están procesando para presentarlo ante el juez y que éste le dicte la condena que se merece. Muchas gracias por ver el video. A continuación están las fotos gratis. Gracias otra vez. Gracias. 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 Gracias.